Aquí estamos nuevamente acompañándonos en este negocio del campo en su edición número 7. Así es como la agroindustria aporta el 17% del producto bruto interno de nuestro país. Si tuviéramos las condiciones podríamos estar produciendo un 40% más en un muy corto tiempo. Está obviamente que lesionando al pequeño productor son las retenciones. Los países que han salido de la problemática inflacionaria han hecho y han aplicado recetas exactamente contrarias. Han bajado impuestos. Creo que el gobierno debe ser cuidadoso de no agredir al sector. ¿Qué va a pasar con el clima? ¿Qué está pasando? Si observamos el planeta Tierra, lo vemos desde los sistemas satelitales en continuo movimiento, con una atmósfera, con una gran dinámica. Y acá hay tres personas que también están con foco en el hacer en este contexto. Hace muchos años hicimos una reunión con todo el equipo gerencial de la compañía y nos propusimos que teníamos que exportar el 30% de lo que vendíamos en Argentina. No solo se ofrece el producto, sino todo el servicio asociado con tecnología sustentable, sostenible y de punta que el productor necesite. El mundo de las especialidades agrícolas o de los alimentos saludables es algo que tiene un potencial enorme y en Argentina realmente somos muy buenos. Todo es natural, pero nada es salvaje. ¿Qué diferencia hay entre lo natural y lo salvaje? La diferencia es el conocimiento. El futuro tiene que ver con distintos protagonistas de la nueva generación de emprendedores dentro de los negocios del campo. Hoy la sociedad, como bien sabés, cada vez demanda alimentos de más alto valor y de más calidad. Claramente el impacto ambiental toca a todos los sectores y es transversal. Somos generadores de alimentos. Como que ahora no consigo no generar impacto en las cosas que trato de hacer. Me pone muy orgulloso ir a una góndola de una dietética, de una tienda, de un supermercado y que estén nuestros productos y amar lo que haces. Yo creo que el agro hacia adelante está en un proceso de cambio muy interesante y esta evolución que estamos viendo en el acte es parte de eso. ¿Cuáles serían los desafíos que tiene y cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina y el sector agropecuario en particular? La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que hizo fue reconfigurar no solamente el mapa geopolítico. Lo que se recomendó es que los países no aplicaran políticas restrictivas con las exportaciones. Poder asociar la experiencia que traen las personas que vienen trabajando en el sector y por ahí las nuevas ideas que vienen también a traer la juventud en el sector. No creo en la dicotomía de este campo-ciudad. Directamente, directamente estamos relacionados. Los jóvenes los caracterizan dos conceptos principales. Por un lado son patriotas porque están construyendo arraigo y por otro lado los jóvenes son revolucionarios. Tras de cada productor, por lo general hay un proyecto de vida que involucra a toda la familia y eso es muy valorable para nosotros y va a ser tenido en cuenta. Gracias. 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 Gracias.